Ya lo tengo en línea a Agustín Echebarne, no le quiero robar ni un segundo porque es muy importante lo que hay para conversar esta noche. Agustín, ¿cómo estás? Un abrazo, un gusto tenerte aquí. Agustín, ¿estás escuchándonos? No nos escuchás y tampoco te escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Ahora escucho perfecto. A ver, habla Agustín. Ahí te estoy escuchando perfecto. ¿Me escuchás? Sí, yo le voy a pedir al control que suba un poquito el volumen de retorno de Agustín acá en el piso, así lo podemos escuchar nosotros también a él. Agustín, no quiero dar rodeos porque la situación que se está viviendo en Argentina no da para rodeos. Te escucho y danos tu opinión de todo esto. No, buenísimo. Yo, mira, te cuento, por supuesto el domingo fue un balde de agua fría porque los números salieron un poco distintos de lo que pensábamos. Probablemente Javier salió Milley, sacó cinco puntos menos de lo que yo creía y Massa sacó como siete puntos más. Y ahora creo que yo soy optimista con lo que se viene. Me parece que tiene chances de ganar Javier Milley, pero creo que la decisión en gran medida la va a tener Córdoba. Y el tema es, si uno mira los votos de las PASO y sumás a Javier Milley con Patricia Bullrich, entre los dos sacaron 47% de los votos. O sea que el anuncio de hoy de Patricia y de Macri apoyando a Javier Milley es muy importante y yo creo que, por supuesto, hay mucha gente que está dolida, hay mucha gente que está angustiada, hay mucha gente que no le gustó nada el cierre de campaña, el ataque al Papa y algunas cosas que yo creo fueron errores importantes de la campaña de Javier Milley. Pero ahora es otra nueva etapa. Lo veo, a Javier Milley empezó en el discurso, ya mostró la idea de borrar los insultos previos. Por suerte hubo una reunión anoche donde se juntaron y hubo un perdón mutuo entre Patricia Bullrich y Javier Milley. Eso muestra la enorme grandeza de Patricia Bullrich, digamos que había sido herida en su orgullo y eso demuestra que ve a la Argentina como algo mucho más importante que su propio ego. La verdad es que hay pocos argentinos que hacen eso, así es que es un aplauso enorme que le hago en público a Patricia Bullrich, creo que eso es muy importante. Va a faltar otros que no van a estar, probablemente, algunos radicales, tal vez hay que ver qué pasa con la red y demás, pero yo creo que la gente no come vidrio, sabe perfectamente lo que es masa y esos 36 puntos que logró masa van a estar no muy lejos del techo de masa, masa podrá crecer algún punto más, pero es más probable que, digamos, que esos 17% de votos de Patricia, de los que sacó en las PASO, me refiero, sin contar a los de la RETA, más el 30% de Javier Milley, más una buena parte de los votos de Schiaretti, Schiaretti mostró, es decir, los votos de Córdoba, en realidad, donde él mostró en la campaña y lo mostró en el debate, la verdad es que yo lo felicité públicamente porque creo que fue el que mejor estuvo, que me parece que estuvo con un discurso de racionalidad, de concordia, de mirar para adelante, mirar qué es lo que se puede sacar adelante para la Argentina, y la verdad es que Argentina tiene un camino de progreso si resuelve su cuestión política, que va a ser un progreso rápido, después de pasar a tormenta que nos dejaron, porque nos están dejando una tormenta tremenda, y por eso sería muy, muy ridículo de la Argentina que termine ganando el Ministro de Economía que dejó la peor situación histórica desde la crisis del 2002. Está una expresión de deseo, pero qué pasa con los 7 millones y medio de personas que votaron a masa, ahí está el problema, pero te agrego algo más y después contestás todo junto. Pareciera que definitivamente se puede partir juntos por el cambio. Yo la verdad, sinceramente, me alegro, así se termina con este lastre que significaban para juntos por el cambio, todo el radicalismo y toda la coalición cívica. Y ahora puede haber una integración a futuro con la gente de Milley y el PRO. Pero la pregunta, el PRO, ¿qué pasa con el PRO? ¿Se parte también? Porque escucho a algunas personas como Carolina Lozada, en la que dicen que no hay que votarlo a Milley, que hay que ser neutral. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que pasa es que en la mayor parte de los países vos tenés una división en política que tenés, de alguna manera, las izquierdas versus las derechas. El Partido Popular en España siempre dijo que ellos serán las derechas, todo lo que está a la derecha de la izquierda. Después apareció Vox y ahí se le armó un problema. Pero en Argentina, o por ejemplo en México, que tenían el PRI, nosotros tenemos el peronismo. Entonces es peronismo versus el antiperonismo. Ahora, el peronismo es cualquier cosa. O sea, el peronismo es de derecha, de izquierda, es corrupto, es lo que sea. Es lo que tiene que... Cualquier cosa que sea porque lo que les importa es luchar por el poder. Entonces ahí hay un problema porque entonces tenés una centro-derecha republicana y una centro-izquierda republicana que tenían que unirse contra el peronismo. Entonces ahora tenés ese problema. Yo creo que al reducirse el peronismo te empieza a dar más espacio para que esos dos espacios de la centro-derecha republicana y centro-izquierda republicana tengan suficiente envergadura y que el peronismo vaya quedando cada vez más chiquitito. O sea, que Argentina está partida en tres. Pero dos de los espacios son republicanos. Entonces la república es un 60% y el peronismo está en el 40%. Entonces ahí es donde yo creo que hay una enorme diferencia. Si logramos que esos dos espacios vayan creciendo y que el peronismo sea un mal recuerdo del pasado. Y de hecho, en realidad, el peronismo sigue siendo una palabra pero los chicos jóvenes no tienen ni idea ni quién fue Evita. O sea, la otra vez veía un video que se corría por las redes que mostraba a Evita en la 9 de julio en la capital federal y decía ahí, ahí del lado donde está Evita comiéndose la hamburguesa, ¿no? Que estaba con el micrófono. Pero los chicos como ni saben lo que era Evita con el micrófono ven a Evita comiéndose una hamburguesa. Es decir, es un símbolo pero no significa mucho. Y en cambio lo que sí significa ahora es que Argentina está frente a la posibilidad de un cambio importante que es integrarse al mundo es comprender la revolución tecnológica que está habiendo en el mundo entero. Argentina tiene que ser una economía de un billón de dólares. Es decir, más del doble de lo que es actualmente y tiene que llegar a eso muy rápidamente simplemente con cambiar las ideas ideológicas que están frenando el crecimiento. Por ejemplo, tomás la cordillera de los Andes y la mitad chilena está en producción la mitad argentina no. Entonces pongamos en producción la cordillera y vas a poder exportar 30.000 millones de dólares de cobre. Mirás el mar argentino con el mar chileno el mar chileno están explotando el salmón fenomenalmente. En Argentina explotan cero salmón por una cuestión ideológica. Mirás el agro en Argentina le pones un tapón al agro con las retenciones y demás y produce la mitad de lo que podría producir. Sacale todas las trabas de regulaciones, de intervencionismo, de cepos cambiarios, de hiperinflación permanente y demás y Argentina va a duplicar su tamaño en dólares muy rápido. Y entonces si una economía de Argentina es de un billón de dólares resulta que la deuda que tenemos no es tan grande. Resulta que si ponemos en movimiento toda la capacidad productiva que tiene podemos resolver tanto la deuda del Tesoro como la del Banco Central. Pero eso requiere crear un puente hacia el futuro y el puente es la credibilidad y la credibilidad es los pactos políticos como el que está empezando a aparecer ese pacto político entre Milley, Patricia Bullrich, Macri y todos los que se sumen a este nuevo proyecto. La verdad que te admiro por lo optimistas que sos. Pero vamos a seguir en el tema. Acá se puede llegar a producir un conflicto de liderazgos. Es decir, hasta ahora Macri ha sido el líder de Juntos por el Cambio, no sé, pero del ProSeguro. No obstante que Patricia asume la jefatura del Pro, Macri siguió siendo el líder del Pro. Tenemos, por otro lado, un líder auténtico que él solo armó un partido y él es el partido porque todos los que lo rodean son muy chiquitos alrededor de él. Aparece un sistema ahora de choque de liderazgos. Macri por un lado y Milley por el otro. Si se supera, ¿cómo se podría superar eso? ¿Y con qué resultado este nuevo partido que se podría armar juntando el Pro con algunas disminuciones que puede llegar a tener? Más la libertad avanza, formar un nuevo partido. Si pierden, bueno, a luchar dentro de la oposición. Hay algunos que dicen que tenemos para cuatro años de Masa, cuatro años más de Masa, cuatro de Malena Galmarini, otros cuatro de Malena y después el Toto, el hijo de Masa, porque dice que este tipo, en realidad, este hombre que escribió El Príncipe, por favor, recordámelo vos, ¿cómo se llama? A mí se me fue. Maquiavelo. ¿Cómo? Maquiavelo. Maquiavelo. Maquiavelo, dicen que Maquiavelo al lado de Masa es Walt Disney. Mira, puede ser, yo lo que veo es distinto. Yo veo que van a venir ocho años de Juntos por la Libertad y ese nuevo espacio que está creciendo tiene tres actores que los estamos conociendo, pero al inicio, pero van a ser muchos más, ¿no? Donde vas a tener dos de los actores que han mostrado una evolución muy impresionante. Patricia Bullrich, que mostró un gesto de grandeza muy grande y Mauricio Macri, que yo lo veo con una evolución personal enorme, ¿no? En estos últimos, ha hecho una autocrítica tremenda en los últimos años, yo lo he escuchado, ha tenido un cambio muy grande y fue acercándose a Javier y Javier a él. Claro, cada uno decía, bueno, seguime a mí, el otro decía, seguime a mí. Bueno, ahora, evidentemente, Javier sacó los votos por ahora y tiene un liderazgo circunstancial en estos primeros cuatro años. Después veremos cómo sigue la cosa. Pero ahora lo importante es lo que va a ocurrir el 19 de noviembre. Yo soy francamente optimista, creo que va a ser por poquito, va a haber que fiscalizar, va a haber que convencer a todos los que están heridos, porque hay muchos que están heridos y dolidos por muchos de los dichos de mucha gente cercana a Javier Milei o en las redes sociales, que en las redes sociales hay una cantidad de personajes que ni siquiera ponen su nombre y apellido, insultan y hacen cataratas de insultos. A mí me han dicho viejo meado, esas cosas que aparecen en las redes, hay que bloquear al que insulta y seguir adelante. Yo soy optimista, creo que igual podemos volver a hablar después del 19 y ahí veremos los nuevos datos, pero creo que la mayor parte de la Argentina es republicana y ahora nuevamente tenemos la posibilidad de la república con todos los problemas que podamos tener, pero con un pacto político mucho más lógico. Javier Milei no va a tener mayorías en el Congreso, es decir, que no va a poder pasar ninguna ley que no sea con apoyo de Macri y de Patricia Bull, lo cual te aseguro que va a tener que buscar consensos, va a tener que saber negociar, probablemente va a dar varios de los ministerios, típicamente como hacen en Europa, el que pierde se llevará a tres, el que gana a cinco, lo que fuera, pero va a tener que integrar, creo yo, al gabinete varios ministros que vengan de Juntos por el Cambio y va a ser una cosa que se va a venir que va a ser mucho más linda que los últimos años que hemos pasado que fueron terriblemente feos. Por supuesto, va a haber que poner en orden las cosas y el primer semestre todavía del año que viene va a ser muy difícil. Vos sabés que yo también acá con algunos amigos hablé del mismo título que vos, Juntos por la Libertad, ¿no? El nuevo partido sería ese, pero sé que estás corriendo y te están esperando, así que no te robo un minuto más, te agradezco mucho y te invito a que el próximo miércoles nos volvamos a encontrar porque tal vez todo esto esté un poco más armado, seguramente. Hasta el miércoles que viene, un abrazo grande. Igualmente, un abrazo muy grande.